Tengo una duda, ¿tú eres heterosexual? No ¿No eres heterosexual? Un consejo para todos los que son heterosexuales y que están viendo este video Eh, que no lo sean y que sean hombres ¡Pendejo! Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Wallace La Silva y el día de hoy me encuentro aquí una vez más en Borbón City y he venido porque le voy a preguntar a muchísimas personas ¿Cómo perdieron el coco? Vamos a ver qué me dicen Pero antes de comenzar, déjame decirte que este video está patrocinado gracias a Filmora9 Una maravillosa aplicación para tu computadora para que tú puedas editar todos los videos que tú desees Incluso si tú eres youtuber puedes editar tus bromas, tus vlogs, tus aventuras, tus viajes por todo el mundo Todo lo que tú desees editar lo puedes hacer con este programa ya que tiene muchísimos efectos visuales, muchísimos efectos de sonido y su tienda tiene más de mil efectos, es una locura total Yo en lo particular, yo sí uso Filmora9 ya que es un programa excelentísimo 10 sobre 10 que te da muchísimas facilidades para edición Si tú también lo quieres descargar, te voy a dejar el link aquí en la descripción de mi video Mi brother, ¿cómo te llamas tú? Dale Ok, ya, yo tengo la siguiente pregunta ¿Tú cómo perdiste el coco? Perdiéndolo, pero con una prima ¿Con tu prima? ¿Y cómo fue? Le partí el coco y le salió harta sangre Yo por ahí no paso Pero cuéntame, ¿cómo fue esa historia? Ya, pues nos llevaron una palmera y yo le digo a mi prima ya, pues súbete a esa mata y le cayó un coco en la cabeza y le salió harta sangre Joder, qué gran historia, tío Me he emocionado y todo, macho Ah, o sea, la man por machona se sube al árbol de los cocos y le cayó uno en la cabeza y le salió sangre Sí, sí Así fue la historia Sí, sí Oye, tú pones a pensar mal a la gente, la plena loco No sé, pues ellos lo que piensan mal Sí, me entiendes Mi compa, ¿cómo te llamas? José Bravo José Bravo, güey ¿Cuántos años tienes, José? Trece ¿En qué curso estás? Gobierno ¿Un consejo para todos los que se están jalando el curso en este momento? Que no se la jalen porque se ponen flacos, hermano ¿What? Ok, ñaño, tengo la siguiente pregunta ¿Tú cómo perdiste el coco? No, no lo he perdido aún porque... ¿Todavía no lo has perdido? ¿Tienes el coco intacto? Sí ¿Y por qué no lo has perdido, mejor dicho? Se lo estoy guardando a mi tío Por un demonio, lo que faltaba ¿Se lo estás guardando para que él lo rompa? Sí, para que él lo rompa ¿Y cómo así tu tío quiere tu coco? ¿Cómo es la cosa? Porque se lo quiere comer ¡Elco anda mal! ¿Ése quiere devorar ese coco? Sí ¿Y por qué se lo guardas a él? Porque a él le gusta el coco ¿Le gusta tu coco? Sí Bueno, ñaño, ¿un consejo para todos los que no han perdido el coco todavía? Que se lo guarden a su tío Patas al hombro ¿Así como tú se lo vas a guardar? Sí Ñaño, ¿cómo te llamas? José Benavides José Benavides ¿Cuánto tiempo tienes estudiando acá tú? Tres años ¿Tienes pelado o no? Pelados Pelados, ¿tienes pelados? ¿Cuántos pelados tienes? Ni uno Ni uno tienes ¿Y por qué? ¿No te quieren ellos? Amigos tengo, pelados no A ver, una pregunta Tengo una duda ¿Tú eres heterosexual? No No eres heterosexual Un consejo para todos los que son heterosexuales y que están viendo este video Eh, que no lo sean y que sean hombres ¡Pendejo! Claro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si son heterosexuales? ¿Qué les podría pasar a ellos? Los podrían violar Te voy a dar un consejo, hermano Chupa menos O sea que tú jamás eres heterosexual en la vida No, jamás Oye, una pregunta ¿Tú cómo perdiste el coco? Cuando me hicieron enojar en la cabeza Coco en la cabeza me hicieron enojar y entonces lo perdí ¡PARAGUASI LA CONCHA DE TU MADRE! Hey, espérate un momento Antes de continuar viendo este video Me gustaría que te suscribas aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos No te olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace da Silva Mi brother, ¿cómo te llamas? Frickson Hurtado Frickson Hurtado, ¿tú eres futbolista? Más o menos ¿Más o menos qué? ¿Más o menos bueno o más o menos malo? Malo ¿En serio? Sí La verdad, las cosas como son A ver, haz unas cascaritas ahí imaginarias No hay balón No hay más para imaginarias, hazle unas cascaritas Es que no vale para tener balón ¿Por qué? ¿Y ya porque no hay balón no la puedes hacer? Es que la imaginación no vale Y cuando te estás jalando el ganso No hay pelada Igual también te la imaginas Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cuántas veces tú te has fugado aquí del colegio? ¿En el colegio? Ni una gata ahorita ¿Ni una, ni una vez? No Es que aquí estudia mi mamá, me da clases Ah, tu mamá es profesora Sí, esa Ah, y si te fugas ahí te caga Ya Te hago la pregunta del millón ¿Tú cómo perdiste el coco? Con mi hermana ¿Con tu hermana? Sí ¿What? Mi brother, ¿cómo te llamas? Issa Jordán ¿Quizás? Issa, Issa ¿Gizán? Cada vez que yo hago videos Me salen gente con personas Con nombres de medios raros, en serio ¿Niñaño, cuántos años tienes? 16 ¿Qué haces por acá? ¿De entrada o de salida? De entrada ¿Cuántas veces tú te has fugado del colegio? Dime la verdad Como 10 veces ¿Y esas veces que tú te has fugado ¿Qué has hecho? A la casa yendo ¿A la casa nada más? No, nada más ¿A jalarte el ganso? No ¿Entonces qué haces en tu casa? Nada ¿Nada, nada? Nada Oye, ¿tú sí almorzaste? No Con razón Vale, ver Ñaño, ¿cómo te llamas tú? Ángel Triviño ¿Con novio y sin novia, Ñaño? Con novia ¿Dónde está ella? No ha llegado ¿Por qué no ha llegado todavía? ¿Por qué no la traes tú? ¿Tú esperas que te la traiga este man que está atrás tuyo En vez de traerla tú mismo, no? No ¿Entonces? La trae el papá La trae el papá Ya, le tengo una pregunta ¿Tú cómo perdiste el coco? Aún no lo he perdido ¿Por qué no lo has perdido todavía? ¿Por qué no? O sea... ¿Todavía no lo has perdido? No ¿Cuándo lo piensas perder tú? Nunca ¿Nunca? ¿Vas a morir con el coco intacto? Claro ¡Ese demonio miete! A ver, cuéntame, ¿cómo fue esa cuestión? ¿Cómo es que lo perdiste tú con tu hermana? No, es que me da vergüenza Pero dímelo, a ver, todos queremos saber cómo perdiste el coco con tu hermana Me da vergüenza, me da vergüenza Una vez fui a Mala Finca, pues, y estábamos los dos solo con mi hermana Y ya, pues, yo le digo a mi hermana, pila que te quiero romper el coco Ella me dice... Ella no me dijo nada, ella se subió ¿Se subió al palo? Sí, se subió al palo ¿Y así perdió el coco? No Entonces, oye, aguanta, me estás asustando, a ver, cuéntamelo bien Yo se lo partí ¿Pero de qué palo me estás hablando y de qué coco me estás hablando tú? No, no, es la mata ¿La mata? Es la mata de coco Ah, un árbol de coco Sí, sí Ella se subió al árbol de coco a coger el coco y tú se lo partiste acá abajo Ya, yo lo partí acá abajo Ay, ya, oye, todos los que estamos escuchando esta historia, estamos pensando mal, pues No, es que es el coco... Lo que se me vino a la cabeza fue incesto Un consejo para todos los que han perdido el coco con la ñaña Que lo disfruten, ¿no? Que es rico, pero que no se va a comer el hermano Que se le coman el coco, pero no a la ñaña Ya Ya, ya, posi, posi Ñaño, ¿cómo te llamas? Elkin Grueso Elkin Grueso, ¿vives tú por acá? Sí ¿Y la peladita dónde la dejó? ¿Todo no tiene peladita? Sí, tengo ¿Cuántos años tiene ella? 12 ¿Y desde qué tiempo estás vacilando con ella? Hace dos meses ¿Tus padres saben que estás vacilando con ella? No, pues ya entera, me regaño Bueno, ahorita ya te van a regañar porque ya te están viendo aquí, pues Mami, tú ya sabes que usted también pasó por aquí, ya tengo mi novia, pues hay que aceptar las cosas como son Te tenía que decir y se dijo ¿Cuánto tiempo tú me dijiste que tienes con tu pelada? Dos meses Dos meses, nada más Sí Y si estos dos meses que han pasado, ella te confiesa que es heterosexual, ¿qué le dirías tú? ¿La aceptas o la votas? La acepto porque le gusta el sexo masculino ¿Un consejo para todos los heterosexuales que están viendo este video? Consígase a la mujer que a usted le gusta No mames, güey Si te gustó el video, ya sabes, regalame tu super like Y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal para que continúes viendo más videos Yo soy Wallace da Silva y nos vemos en un próximo video